un nuevo vídeo más vamos con la liga de francia señores vamos a ver la liga liga y la 212 arrancamos con el ángel local y visitante de alternativa para el equipo francés local y visitante y alternativa para el mónaco señores sanitien y el bordeo sanitien local y visitante una liga francesa que hace tiempo pensábamos que se venía completita con los estadios con todos los escaneos pero de momento no va a pasar clermont y el estroa local y visitante si vamos a ver algunos escaneos nuevos pocos pero vamos a tener un par más local y visitante lorien y metz local visitante de alternativa local visitante y alternativa para el mes esta temporada nantes y el ligo nantes local y visitante local y visitante para nantes local y visitante para el libro el último campeón de la liga francesa montpellier y más ella montpellier local y visitante alternativa para montpellier el marsella local y visitante y estamos viendo caras y cañadas y nuevas de fifa 22 estamos viendo el juego de next gen local y visitante seguramente después va a llegar la alternativa de marsella niza y el olympique de lyon local y visitante una alternativa para el niza local visitante y la local también es muy bonita de lyon camiseta tradicional de lyon estamos viendo el escaneo que tiene el equipo francés tenemos cada nueva estaba de la cara de el amigo para quitar el amigo brasilero tenemos las camisetas de el psg del parís en germain local y visitante la alternativa llegará más adelante alternativa local visitante alternativa del lens así llegan señores las camisetas o la blanca a verla un poquito mejor hay que estirar para atrás marquinhos muy linda la blanca del parís estrasburgo del prens local y visitante alternativa alternativa local y visitante del prens pasamos así al reins y el rens local visitante alternativa era una linda liga a la francesa para tener todos los estadios y se puedan sumar pero de momento eso no va a ocurrir veremos qué pasa para fifa 23 vamos a ir ahora a la segunda división de francia ha hecho y la usar local y visitante local y visitante de la usar amiens y el nancy local visitante local visitante del nancy el nancy el nancy el chamois 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 y el dijon chamois local y visitante local y visitante alternativa 3 camisetas pasamos al dingham y el soyo local y visitante local y visitante segunda división de francia que hasta tiene los marcadores oficiales eso daba uno a entenderme a carrefour de propaganda local y visitante de que había un gran acuerdo con la liga francesa y que tenían que llegar a los estadios bueno de momento no están llegando esperemos que pronto los tengamos yo creo que dentro de poco se va a venir nuevamente recuerden que tuvimos primer liga en el fifa 15 si no me equivoco 19 fue 18 la liga española después viene con la bundesliga me pierdo ahí los fifa pero fueron como bastante seguidillos los dos quizás pensamos que teníamos una liga francesa más completa rápido pero creo que va a llevar su tiempo del pollo y el clín también última con los estadios que no en propiedad de los equipos hay muchos que son propiedad de los estados de las ciudades de los pueblos que hay en francia así que eso también es un tema que puede llegar a traer problemas para poder licenciar los y que aparezcan en el juego tenemos ahí los locales visitantes lindas esta locales visitantes es más raro el estado bueno no es un estadio de un equipo pero en san denis siempre estuvo dentro del juego no es un equipo que creo creo que no bueno ahora tengo una duda pero bueno siempre fue un estadio nacional más que un estadio un estadio de un equipo de fútbol y hay el dulz estadios and san denis que siempre estuvo en lo que tiene que ver un y eleven es un estadio uno de los mundialistas que siempre estaba en el juego que además bueno fue estadio de la final del fifa del fifa 98 del mundial 98 francia 98 tenemos señores ahí las camisetas del lunkerque de francia local y visitante del valenciennes y así cerramos lo que tiene que ver la liga francesa señores camisetas primera y segunda división no se olviden de dejar su lado compartido si no suscribirse al canal y nos estamos viendo en un próximo vídeo donde acá en fiboastars.com chau